A ver, atención, está viniendo un cambio muy importante en Europa y que poco a poco se irá implantando en todo el mundo. Si te llega un correo como este de Google, no lo ignores porque tendrás que hacer lo siguiente para que tus búsquedas de Google sigan funcionando. Incluso tu teléfono, si no lo haces, algunas aplicaciones importantes de Google como el buscador, como YouTube, etcétera, podrían dejar de funcionar correctamente o de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Te cuento. A partir de marzo en Europa entra la nueva ley de mercados digitales que afectará sobre todo a las grandes tecnológicas como Google. Tengo un artículo en mi web donde lo explico todo al detalle. De forma resumida, hasta ahora todas las aplicaciones de Google como el buscador, YouTube, Google Play, etcétera, compartían datos entre ellas para mostrarnos contenidos y sobre todo anuncios de nuestro interés. Por ejemplo, si busco en YouTube que ver en Sevilla, seguramente me salgan anuncios en las búsquedas de Google sobre hoteles en Sevilla, restaurantes en Sevilla, en fin, algo que me interese. Entonces, ¿qué pasa ahora? Con la entrada de la nueva ley en Europa, tienes que ser tú el que permita ese intercambio de datos entre las aplicaciones de Google. Y tú puedes decir, pues no me gusta que me muestren anuncios personalizados, por lo que sea. El problema es que Google nos advierte que si no aceptamos el intercambio de datos libre entre sus aplicaciones, no solo los anuncios se verán afectados, sino que algunas aplicaciones podrían dejar de funcionar correctamente. Por tanto, te recomiendo que aceptes este intercambio de datos para seguir utilizando las aplicaciones de Google como lo estamos haciendo ahora mismo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como usuarios? Para empezar, a partir de marzo, todos los residentes en Europa nos llegará un correo a nuestras cuentas, a todas, y tendremos que hacer lo siguiente. Pulsamos en el botón azul. Y aquí nos aparecen los servicios de Google vinculados. Si a ti no te llega el mensaje en la descripción del vídeo, te dejaré el enlace para entrar aquí. Aquí seleccionamos la primera opción para que se seleccionen todos los servicios y puedes compartir información entre ellos. Bajamos y le damos a siguiente. Y en la siguiente pantalla confirmamos los cambios. Es importante que hagamos esto con todas las cuentas de nuestro dispositivo, porque si no van a cambiar los resultados de búsqueda de Google, entre otras cosas como os he comentado. Para ello pulsas en el icono de la cuenta y la escoges. Y listo, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda ya sabéis la respondo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, sed felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!